¿Cómo se llama la esposa de Liliana? ¿La esposa de Liliana? Oh, lo siento. ¿El esposo de Liliana? Sí, el esposo de Liliana. El esposo de Liliana se llama Leonardo. ¿Yo tengo números? Sí. ¿Cuántos hijos tienen Eduardo y Nancy? Eduardo y Nancy están aquí. ¿Cuántos hijos tienen? ¿No? Oh, sí. Tienen cuatro hijos. Sí, es la verdad. ¿Número tres? Sí. Sí. ¿Qué se llama el hermano de Sergio? ¿Sergio? Sí. ¿Cómo se llama la hermana de Sergio? Hola, Sergio. Sergio tiene dos hermanas. Una se llama Liliana y la otra se llama Verónica. Tiene dos hermanas. Número cuatro. Armando está casado. ¿Es casado o no? Sí. ¿Dónde está Armando? ¿Dónde está Armando? ¿Encuentra a Armando? Armando. Armando está aquí. ¿Está acá? ¿Es casado o no? No, es soltero, lo siento. Sí, es ahí. ¿El cinco? ¿Qué se llama Armando gemelos en esa familia? Ah, y necesitas escuchar la pregunta. Martín y Adrián son los gemelos. Sí, eso fue el número cinco, sí. Número seis. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los tíos de. Los tíos de Camila, Antonella, Martín, Adrián y Julián. ¿Quiénes son los tíos de? Mira. ¿Quiénes son los tíos? Oh. Voy a cambiarlo aquí un montón, pero perdón. ¿Quiénes son los tíos de? No entiendo, ¿dónde está? ¿Dónde está Víctor? ¿Víctor? Verónica. Ok. ¿Quiénes son los tíos de Camila y Antonella? Los tíos. Leonardo. Y el otro se llaman Liliana. ¿Y? Y Verónica. Verónica es la tía también. Ok. Número siete. ¿Cuántos nietos tiene Nancy? Nancy tiene cinco nietos. ¿Cierto o falso? Juliana. ¿También está Juliana? Juliana. Juliana. ¿Cierto o falso? Juliana no tiene primas. Pienso que es falso. Es falso, sí. Tiene dos primas, ¿no? Número nueve. ¿Qué se llaman los padres de Camila y Antonella? El padre se llaman Sergio y Natalia, ¿no? Sí. Y la última pregunta de esta actividad. ¿Cómo se llaman los abuelos de Martín y Adrián? ¿Cómo se llaman los abuelos? Ajá. Los abuelos se llaman Eduardo y Nancy. Ok. Vamos a aquí de ver. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo mamá. Sí. Ah, ¿y cómo te llamas tú? Me llamo Sam. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Aubrey. ¿Y cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Jim. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi madre se llama Ann. Ann. ¿Y cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Aaron. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Sarah. ¿Y Sarah? ¿Cuántos años tienes Sarah? 21 años. ¿Cuántos años tienes tú? 21. Somos femeninos. Ah, sí. Ah, ¿quieres preguntarme preguntas? Pregunta para mí. ¿Por qué? No, muévate. Me preguntas de... ¿Cómo se llama mi padre? ¿Cómo se llama tu madre? Mi mamá, mi madre se llama Mary Ann. Sí. ¿Yo tengo hermanos? Sí o no. ¿Cuál es el nombre de tus hermanos? Yo tengo un hermano. Sí. Mi hermano se llama Sarah. Sí. ¿Número tres? Ah. Ok. ¿Cuántos primos tienes? Yo tengo cinco primos. Tres son primos y dos son primas. Ok. Ok. ¿Y cuántos primos tienes tú? Tengo cuatro primos. Es la verdad. Sí. Ah, ajá. Hmm. Número cuatro. Pregúntame. Sí. ¿Eres casado o soltera? Yo soy casada. Sí. ¿Y tú eres casado? No. No. ¿Tienes hijos? No. Tengo cero hijos. ¿Cero? No, 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 no tienes hijos, ¿verdad? No, no tienes hijos. No, no tienes hijos. ¿Tienes hijos? No, no tienes hijos. Ah, es tu actividad. No, no tienes hijos. Las preguntas están aquí. ¿Tú quieres empezar o yo? ¿De quién son los trajes nuevos? ¿De qué color son? ¿Quieres una pregunta o dos? Necesitas darme tiempo. Ah, los trajes nuevos son de Omar. ¿Y ahora? ¿Qué color son? ¿De qué color son? Son de color gris, creo. ¿Y para ti quién tiene dos libros? Lucía tiene dos libros. ¿Y cómo son los libros? ¿La cuesta? No. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son azul y marrón. Pues, está perfecto. Número tres. ¿De quién? Ah, ah. ¿Quiénes tienen bicicletas nuevas? Carlitos y Maritza tienen bicicletas nuevas. Carlitos tiene una bicicleta azul. ¿De qué color es la bicicleta de Maritza? Es anaranjado. Me parece rojo. Oh, rojo. Ok. Bueno. ¿De quién son los dos perros? Él no tiene los dos perros. ¿Dónde está Edwin? Oh, sí. Yo pensé que el nombre del chico fue Pecas. Sí. Pero se habla igual y de él. Pecas es el nombre de perros. Uno de sus perros es pequeño y marrón y el otro es Dalmatón. Sí. ¿Es qué? Es... Un Dalmatón. Dalmatón. Sí. Ok. A ver, tú me preguntas número cinco, ¿sí? Sí. ¿De quién? ¿De quién es el coche nuevo? El coche nuevo es de Franklin. Describible. Yo creo que el coche es verde, es verde, o gris, o no sé, verde. Y para mí me parece muy feo. Sí. Es un sedán. ¿Es un sedán? Yo creo que sería más como, pues, no es importante, es un carro feo. Es un coche feo. El número seis. ¿Qué tiene, quién tiene un vestido de fiesta? Nayeli. Sí, ¿cómo es el vestido? Descríbelo. Es corto y lo falo. Es verdad. ¿Te gusta el vestido? Eh. Eh. No me gusta llevar vestidas. Bueno. Porque soy un chico. Hey, es posible que te guste. No sé. ¿Eh? Tienes opciones. Ok. Vamos a tener una conversación sobre mascotas, carros, otras cosas. Ok. ¿Tú quieres empezar o quieres que yo empiece? Sí. ¿Tienes mascotas? Sí, yo tengo dos gatos. Sí, igualmente. Y tenemos un lagarto también. Tenemos un lagarto. El lagarto se llama Ryu. Oh, sí. Oh. Sí. Pues el lagarto todavía está en la casa, pero está durmiendo. Ojalá. Ok, vamos. Eh. ¿Tú tienes mascotas, sí? Sí. Yo voy a hacer números. ¿Cómo se llaman tus mascotas? ¿Cómo se llaman? Mi gato gordo y anonjado se llama Chester y el otro, delgado y negro se llama Olivia. ¿Olivia es delgada? Posiblemente. Es muy rápida. No es gorda, pero es grande. Es gigante para un gato. Ok. A ver. Número tres. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Mismas botas? Mis gatos son gatos típicos. Sí. Tú describiste ya los gatos, ¿ya? En relación al color, pero, Rayu, el lagarto es muy seco y... Y largo. Y duerme mucho. Y es de color, parvo, no marro. O que dices un poco. O posiblemente gris un poco. Ajá. Y parece. En su barba. Tiene una barba. Tiene algo. No sé. No sé cómo se llama. Número cuatro. ¿Tú tienes un carro? No puedo manejar una carro. No. ¿Tu familia tiene un carro? Sí. Tienes una Kia. Sí, es la verdad. ¿De qué cobrarse el carro? La Kia es gris. Sí, es gris. Es la verdad. Número cinco. Oh, escribimos el carro. Puedes describir el carro de tu papá si quieres. O puedes preguntarme sobre el carro. Tiene un sedán azul. Más pequeño que tu coche. Es un poco más. Es más pequeño que mi coche. Pero tiene mucho espacio. Más viejo. Es más viejo. Pero tiene mucho espacio adentro. ¿Y tú sabes qué tipo de vehículo tiene tu hermano? Tu hermana tiene un sedán. Sí. Pero tu hermano no tiene sedán y tiene un vano. ¿Qué tiene? Tiene un automóvil blanco. Ajá. Bien hecho. Tiene un camión. ¿Sí? Sí. Con una atrapadora de vacas enfrente. Ok. ¿Terminamos con la otra? ¿Sí o no? ¿Terminamos? Sí. Ok. Vamos a qué hora es. Ok. ¿De qué hora es número uno? ¿Qué hora es número uno? Son las 2 menos 20. ¿Y qué hora es número 2? Son las 6 menos 4. ¿Cuatro? Sí. ¿De qué hora es número 3? Yo creo que número 3 puede ser mediodía, medianoche, pero son las 12 en punto. ¿A qué hora es número 4? Son las 5 y 4. ¿Cuatro? Sí, 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 exacto. Pregúntame el número 5. ¿Qué hora es número 5? ¿En qué hora es número 6? ¿En qué hora es número 6? A ver. Es la 1 y 5. ¿Sí? ¿Y qué hora es número 6? Es la hora alrededor del mundo. ¿No vamos a hacer todas? No. Ok. Es la hora alrededor del mundo. ¿No vamos a hacer todas? No. Ok. Pregúntame una ciudad y pregúntame. ¿O quieres que yo empiece? ¿Yo empiezo o tú empiezo? Empezar. Ok. ¿Qué hora es Londres? ¿Qué hora es en Londres? En Londres, sí. Medianoche. Señor, ¿Qué hora es en Madrid? ¿Madrid está aquí? Es 4 menos que 10. ¿10? Mira. La parte que dijiste de cuarto es correcto. Cuarto menos. Son las 9 menos cuarto. Porque con como un reloj digital diría 8, 45. Sí. No es 9.45. Ok. Pregúntame otra ciudad. ¿Qué hora es en Nueva York? En Nueva York son las 4 menos 5. ¿Y qué hora es en San Juan? ¿Es mediodía o medianoche? ¿De veras? ¿Tú ves la hora? ¿Puedes ver la hora? Oh, oh, oh. Lo sé. El problema es que no puedes ver el reloj. Tu visión es terrible. Es el problema. Claro que sí. Ok. Vamos. Ok. Entonces, ¿qué hora es en San Juan? Es 12 y medio. No. Está al revés. ¿Recuerdas que la parte más grande es para el minuto? Y la parte más pequeña es para la hora. El 5. Ah, al punto. Exacto. Dame uno más y vamos a otra. ¿Qué hora es en San Francisco? En San Francisco es la 1 y 10. ¿Quieres hacer más o quieres seguir a la próxima actividad? Pienso que tenemos terminando esta actividad. Ok. Vamos a actividad 7. El canal TN1. Entonces... Ok. Aquí tienes las preguntas. ¿Tú quieres preguntarme? Sí. A ver. ¿Hay un programa para los niños? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitas encontrar un programa para los niños? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama el programa para los niños? El canal de niños... de los niños. ¿Y a qué hora es el programa? ¿Dónde está? Ah. Está a las... ¿qué? ¿Tú sabes decir la hora cuando tienes la hora más de 12? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Dice 17, ¿verdad? Sí. Ok. Necesitas quitar 12. Oh. Entonces... A las 5. Es a las 5. Ok. Sí. Ah. ¿Tú quieres preguntarme una pregunta? ¿A qué hora es el programa de información? ¿El programa de información? ¿El programa de información? ¿El programa de información? Está... No. Es a las... No. Es a las... Es a las... No. Es a las 11. Y... A las 12. Y... A las... 12. Y... A las 11 y media. Eso fue mala pregunta, señor. Yo tuve que ver cuatro veces. A ver. Me... Me toca a mí. Ya. Um. Ah. Uh... A qué hora es el programa de drama? hay dos programas de drama. Dice drama. Busque el programa de drama. Busque el programa de drama. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el tiempo? No. ¿Cómo se llama el programa? Amor en tiempos revueltos. Drama. Drama. Y yo creo que este otro programa que he visto, pero el otro programa de drama se llama, ¿cómo se llama? Ministerio del tiempo. Drama. ¿Y a qué hora es el programa Amor en tiempos revueltos? A las cuatro y media. Es verdad. ¿Vamos a continuar con esta actividad o vamos a la próxima? Vamos a la próxima. Yo creo que es un poco difícil de ver. No es actividad. A ver. Ok. Tenemos personas con varias actividades. ¿Tú quieres empezar? ¿Quién trabaja en la librería de la universidad? Juan Fernando. Trabaja en la librería de la universidad. ¿Y cuándo sale a cenar Marcela? ¿Qué? ¿Cuándo sale a cenar Marcela? Mira. ¿Los vienes por la noche? Sí. Pregúntame otra cosa. ¿Quién va a la biblioteca para estudiar? ¿Quién levanta? No, 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 no. Otra pregunta. ¿Quién prepara la cena los miércoles por la tarde? ¿Quién prepara la cena los miércoles por la tarde? ¿Quién prepara la cena? ¿Prepara, prepara, prepara? No. ¿Prepara? ¿Quién prepara la cena los miércoles? Marcela. Ah, sí. Ok. ¿Continuamos? Una pregunta más para ti. ¿Quién toca la guitarra con el grupo Kumbancha? Radames Fernández Saborit, el hombre del video, toca la guitarra con el grupo Kumbancha. Es parte del club de amigos sin fronteras o como se llama el grupo. Ok. ¿Vamos? Sí. Vamos. Ok. Oh, no vamos a hacer esta actividad. Vamos a hacer con qué frecuencia. Ok. Vas a leer la frase, la oración. Sí. Y vas a decir, ¿y tú? ¿Con qué frecuencia ve esta televisión por la noche? Ok. Vas a hacer lo que quieres. Está bien. Yo veo la televisión por la noche con mucha frecuencia, casi cada noche. Sí. Ah, ¿con qué frecuencia sienes cuando va a ir? Número dos. Con frecuencia. Sí. ¿Con qué frecuencia texteas cuando manejas tu coche? ¿Tú quieres decir que yo texteo con mis dedos o con mi boca? Con mis dedos, ¿verdad? Sí. Yo nunca texteo con mis dedos cuando estoy. Con tu boca. Yo puedo hablar y decir mensaje y el carro manda el mensaje, típicamente a tu papá. Vaya. ¿Con cuánta frecuencia comes algo en el carro? ¿Como un sandwich o un helado o lo que sea? Probablemente a veces. ¿Cuándo comiste en el coche la última vez? No puedo hablar. Hace muchos años, ¿no? Probablemente. Bueno, ¿una pregunta para mí? ¿Con qué frecuencia escuchas música en tu automóvil? ¿Automóvil o móvil? ¿Saludar, teléfono? ¿Entrás, estudias? Yo nunca estudio, entonces yo nunca, 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 yo no tengo clases. Mientras yo trabajo, yo escucho la música. Yo siempre escucho la música en mi teléfono cuando cocino. Sí. Pero, no, no estudio. Cuando duermes, duermes. Yo toco la música en el teléfono en mi salón mientras duermo. Sí. ¿Está verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Quienes una pregunta para mí? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está Jimara haciendo? ¿Qué está haciendo Jimara? ¿Qué hace Jimara? Sí. Sí, Jimara lee un libro, como si. La 100 años de soledad. Ah, buen libro. Excelente. ¿Qué hace? Uf. ¿Qué hacen Rodrigo, Nayeli y Lucía? ¿Qué hacen Rodrigo, Nayeli y Sofía? Están tomando el sol a la playa. Sí. ¿Y? ¿Dónde está? ¿Qué más? ¿Qué hace Omar? ¿Dónde está Omar? Trabaja en su oficina los sábados. ¿Qué hace Ana Sofía? Ana Sofía está tomando un vacación. ¿Qué hace Ana Sofía? ¿Qué hace Ana Sofía? a España en vacaciones. Hay una anasofía vía JA. ¿Quieres continuar o no? No vamos a hacer eso. No es la actividad que necesitamos. A ver, clima. Ok. Mira. Oh, eso es lo que no me gusta. Ok. No me gusta las preguntas, las preguntas sobre la temperatura, pero podemos hacerlo. Entonces, ¿tú quieres empezar? ¿Tú empiezas? Sí. En un momento. Sí. O si quieres podemos ir a otra actividad. Creo que hay uno de los más. ¿Qué es la temperatura máxima de Asunción, Paraguay? La temperatura máxima de Asunción, Paraguay es de 26 grados. ¿Cuál es la temperatura mínima de Nueva York? La temperatura mínima. Aquí. No. Oh, no. Perdón. Seis. Seis qué? Seis grados. Seis grados. Seis grados. Ah, sí. Sí. Tú fuiste en Nueva York. Sí, yo sé. Es una temperatura excierta. Sí. ¿Qué es la temperatura de Agosto en Montevideo, Uruguay? La temperatura en Agosto depende. La temperatura mínima es 6 grados y la temperatura máxima es 15 grados. Sí. Ah, una pregunta para ti. ¿Qué tiempo hace en Febrero en Asunción? ¿Qué tiempo hace? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Hace mucho frío en Agosto? Yo dije febrero. Yo dije febrero. Febrero, sí. Febrero en Asunción. Aquí tienes 24 grados o 30 grados. Sí. Entonces, ¿hace calor o hace frío? Sí, hace calor. ¿Hay otra pregunta para mí? La última pregunta para esta actividad. ¿Qué es la temperatura mínima de Barcelona, España? Sí. Mínima de Barcelona, España? Es de 5 grados. ¿Hace más frío en Agosto? ¿Hace mucho? No. Yo creo que hace frío. Casi hace fresco. Yo no soy bueno, pues. ¿Sí? Hace un poco frío, creo. Vaya. Próxima, por favor. ¿Qué quieres hacer con actividad 13? ¿Puedes empezar? Sí, sí. Entonces, número uno. ¿En qué estación tiene muchos estudiantes tiene muchos estudiantes? Es cuando muchos estudiantes tienen vacaciones, la gente viaja, hace calor y buen tiempo para ir a la parque? ¿Qué estaciones? Ah, comprendo. ¿Durante el verano? Sí. ¿En cuál estación hace frío? ¿En qué estación hace frío? ¿En qué estación llueve? ! En la parque que estación es frío. en cualquier estación es durante los meses de diciembre, enero, enero, enero. Es el verano. Y durante los meses de junio, julio y agosto en Guadalajara, México, ¿qué estaciones? Es verano igualmente. Sí, como las estaciones. Sí, pero son meses diferentes. Sí. ¿Cuáles meses o qué estación ocurre en Santiago durante septiembre, octubre y noviembre? Sí. Creo que es la primavera. Sí. Y, perdón, ¿en qué estación son los meses de marzo, abril y mayo en Montevideo, Uruguay? Pienso que es el verano. Es posible que sea otoño, pero no estoy segura. Vamos. ¿Quieres continuar o quieres ir a la actividad? Vamos a la última actividad. Por fin. ¿Qué es el profesor? Ropa, actividad, relación. Ok. Podemos cambiar preguntas. Tú puedes empezar si quieres. ¿Qué le gusta hacer cuando hace frío? Me gusta estar en mi cama. Sí. Me gusta quedarme en casa porque no me gusta el frío, nada. Igualmente, a veces. A veces. Ah, número dos. ¿Qué ropa llevas? ¿Qué ropa llevas? No necesitamos usar la forma otra. Sí, sí. ¿Qué ropa llevas en el verano? Una camisa, patones, cuerpos. ¿Llevas zapatos? Claro que sí. Todos los días. Sí, estoy andando detrás de mi casa. Sí. Bueno. ¿Le gusta ir a la playa cuando hace calor? Sí, me encanta ir a la playa. Yo prefiero ir a la playa. Yo preferiría vivir en la playa, pero no puedo. Tenemos una playa lejos que nosotros. Muy lejos. ¿Esquía en la nieve o practica otro deporte de invierno? No. No me gusta esquiar en el invierno. ¿Te gusta tener una lucha de bolas de nieve o no? O no. ¿Bolas de nieve o no? Sí, sí. Pero. A ver. Ok. Parte B o no. Sí. ¿Qué les gusta hacer cuando hace frío? ¿Qué te gusta hacer? Yo creo que ya, ya contesté, pero no me gusta hacer nada. Prefiero quedarme en mi cama. Sí. Pero hay otra pregunta. Pasa la segunda parte. Pregúntame. ¿Qué ropa llevas? Ah, yo llevo. En el invierno prefiero llevar pantalones y suéteres. ¿Estás bien? Un abrigo. Un abrigo, una gorra, una bufanda, guantes. ¿Qué ropa llevas? Pues tú ya contestaste. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer cuando hace calor? Puro o menos nada porque es el verano. ¿Prefieres ir afuera el verano o quedarte dentro de casa? Andar de atrás o lejos de mi casa. Ok. O escuchar música. ¿Y no hace demasiado calor? Haciendo nada. Ok. ¿Una pregunta para mí? ¿Qué haces cuando llueve? Lloro. 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 Oh. No, no lloro. Ah, pero trato de tomar un paraguas y conducir, manejar cuidadosamente. Sí. Ah. ¿Qué ropa llevas? No. No me gustan las preguntas. Ah. Ah. ¿Qué? No sé. No me gustan las preguntas. ¿Qué haces en la playa tú? ¿Qué haces? En la playa por los menos solamente escuchar música. ¿No te gusta caminar? ¿No te gusta ir al océano? Ok. Pensar en la vida. O tomar un poco sol. Un poco, 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 poco. Porque estoy muy blanco. Es la verdad. ¿Tienes otra pregunta para mí o terminamos? Pienso que hemos terminado esa actividad. Qué bueno. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Gracias por la conversación. ¿Quieres parar la grabación? Aquí, arriba, a la izquierda. Necesitas tocar y marcar el cuadrado. Eso. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Es tu vida? Sí. 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 Gracias por ver el video.